El superpeso versus la guerra en Medio Oriente Durante los últimos 40 años, la guerra entre Irán e Israel nunca estuvo tan cerca. ¿Puede estallar un enfrentamiento nuclear? ¿Por qué pondría el superpeso mexicano contra las cuerdas? Además, conocerás la información secreta detrás del ataque a Israel, la política que ha tomado Andrés Manuel López Obrador para proteger México y la disparatada respuesta de mi ley. Hola a todos, me presento. Mi nombre es Juan Pablo, soy de Argentina y soy un profesor universitario de ciencia política e historia. Soy un apasionado de México, tanto de su glorioso pasado como de su gran presente. Viendo las noticias, me puse a investigar más sobre el tema que tiene al mundo en vilo. Sí, habrás escuchado del bombardeo de Irán a Israel. Eso seguramente ya lo sabías, pero lo que probablemente no sabías es cómo esto podría afectar a México. Quédate hasta el final para descubrirlo. ¡Vamos! Arranquemos por el principio. ¿Por qué Irán e Israel están al borde de la guerra? Sé que quieres saber qué pasará con México y ya llegaremos a eso, pero déjame explicarte el contexto previo porque es realmente atrapante. Hasta 1979, Israel e Irán tenían una buena relación, pero todo cambió con la revolución islámica de ese año, que puso un gobierno teocrático chiíta. En palabras sencillas, llegó un gobierno pro-Islam y anti-Israel y Estados Unidos. Desde ese momento, tanto Irán como Israel se dedicaron a una estrategia simple, la guerra sucia. Es decir, financiar grupos que hagan daño al otro país, promover atentados, ciberataques, operaciones de sabotaje y espionaje, pero claro, sin atacarse directamente. Ese pacto no escrito simplemente voló por los aires hace unos días con dos hechos clave. El primero fue el primero de abril, cuando la aviación de Israel bombardeó un edificio anexo a la embajada de Irán en Siria y asesinó a un general del ejército iraní y más de 10 oficiales de alto rango. Israel justificó el ataque diciendo que Irán apoyaba a los terroristas de Hezbollah con armas y financiamiento para atacar a los israelitas. La gran pregunta ahora era cómo respondería Irán. Tenía ante sí dos caminos. El primero era responder con más violencia, arriesgándose a una guerra regional. Y el segundo era dejar pasar el ataque, pero a riesgo de perder popularidad ante la población iraní que exigía venganza y dando una imagen de debilidad ante sus enemigos. Así llegamos al segundo hecho. El 15 de abril, Irán disparó más de 300 misiles y drones sobre Israel, siendo el primer ataque directo en la historia. Y sé que esto te sonará muy loco, pero déjame que te lo explique. Que Irán haya atacado a Israel no quiere decir que busque una guerra abierta. El secreto detrás del ataque de Irán a Israel es que ya había avisado que atacaría, e incluso Estados Unidos estaba al tanto. De los 300 drones y misiles lanzados, el 98% no consiguieron superar las defensas antiaéreas. Irán no utilizó toda su fuerza de fuego, fue solo una advertencia. Sin embargo, ahora Israel deberá responder. Y el gran terror de la comunidad internacional es que responda aún con más violencia, escalando la tensión y acercándonos cada vez más a una guerra directa. Ahora que comprendemos de dónde viene el conflicto, y antes de pasar a por qué perjudica el superpeso, tenemos que entender por qué lo que pasa en Medio Oriente afecta a todo el mundo. Y para responderlo, hay tres grandes razones, más un impactante dato extra, por las que Irán es un país con influencia mundial. La primera es por su geografía. En su costa sur, tiene el Estrecho de Hormuz, un pasillo que conecta Oriente Medio con el Lejano Oriente. A simple vista, parece un simple estrecho que conecta dos golfos, pero lo revelador es que por allí pasa el 20% del petróleo producido en el mundo. Esto se debe a que gran parte del petróleo producido en países como Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar pasa por aquí, junto al 26% del gas natural licuado del mundo. Si Irán lo desea, puede bloquear con sus fuerzas terrestres y navales el Estrecho y atacar o capturar barcos petroleros y de gas. En simples palabras, esto generaría una dramática suba de los precios del petróleo y del costo del transporte mundial. En consecuencia, México sufriría una ofensiva contra el superpeso mexicano y un menor crecimiento de la economía. Pero esto lo veremos en detalle más adelante. La segunda razón por la que Irán es tan relevante es por sus enormes reservas de recursos estratégicos. Posee las terceras mayores reservas de petróleo, tras Venezuela y Arabia Saudita, y la segunda mayor reserva de gas, solo por detrás de Rusia. Su principal cliente es China, con lo cual, si China no pudiese comprar petróleo iraní por culpa de la guerra, debería buscarlo en otros países, generando una enorme suba en el precio de los combustibles, lo cual genera un enorme temor en los Estados Unidos. Y también afectaría, por supuesto, a México. La tercera razón es su gran población. Irán es el país de Medio Oriente que tiene más población, con más de 88 millones de personas. Esto es muy importante porque la población de Irán es bastante joven, lo que le permitiría sostener un conflicto largo y costoso, y además podría crear una verdadera crisis migratoria, en la que millones de iraníes e israelíes tuvieran que buscar refugio en todas partes del mundo. Y por si todo esto fuera poco, el dato que atemoriza a las principales potencias del mundo, es que Irán está más cerca que nunca de producir armas nucleares. De esta manera, se podría sumar al selecto grupo de países que cuentan con armas nucleares. Rusia, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel. Para decirlo bien sencillo, si el conflicto escala, lo más seguro es que Irán aumente todavía más el desarrollo de su programa nuclear, para poder hacer frente al poderío de Israel. Sin embargo, debemos ser muy prudentes con esta información. Este no es el caso más probable, pero sí, es un escenario de riesgo real. Ahora que ya sabemos por qué lo que pasa en Irán es tan importante a nivel mundial, hablemos en detalle de las tres grandes consecuencias que tendría la guerra para México y por qué puede poner en jaque al superpeso. 1. Subida del precio internacional del petróleo México es un gran productor mundial de petróleo, con más de un millón de barriles diarios, de los cuales exporta 800.000. Si bien una subida en el precio internacional generaría un mayor ingreso de dólares, también es cierto que México es un gran importador de combustibles, importando 400.000 barriles diarios. Para ponerlo simple, si el conflicto escala, México pasaría a recaudar más, pero también debería gastar aún más en la importación de combustibles. 2. Subida de la inflación Un mayor precio del barril de petróleo se traduciría en un incremento del costo de transporte y la energía, que generaría una tendencia a la inflación mundial y atrasaría el crecimiento de la economía de México. 3. Pérdida de poder del superpeso mexicano El peso mexicano se ha ganado el sobrenombre de superpeso, después de registrar una subida récord de casi el 13% contra el dólar estadounidense en 2023. Esto lo posicionó como una de las monedas emergentes con mejor rendimiento y sorprendió a los analistas financieros de todo el mundo. Sin embargo, junto a todas las monedas de países emergentes, el superpeso tuvo un desplome de casi el 5% por la crecida de la tensión en Medio Oriente. Y esto es simple, cuando hay miedo a nivel mundial, las inversiones vuelan a activos considerados refugio, como el dólar, lo cual provoca subidas en el tipo de cambio. Afortunadamente, el valor del superpeso pudo recomponerse en estos días, pero en caso de escalar el conflicto, tendrá serias dificultades y podría poner en jaque el crecimiento de la economía. México necesita la paz para seguir adelante con su enorme proceso de crecimiento económico y fortalecimiento del peso. Y Andrés Manuel López Obrador es quien mejor lo sabe. Y por eso, junto a sus convicciones antibelicistas, hizo un llamado a la paz. Y dijo, Mientras tanto, el presidente argentino Javier Milei, quien recientemente había detratado de ignorante a AMLO, sorprendió a todos con otra más de sus locuras. Interrumpió una gira presidencial en Europa, deslizó que quisieron atentar contra su vida, y conformó un comité de crisis para apoyar incondicionalmente al Estado de Israel en una guerra contra Irán. Como argentino, me da mucha vergüenza la actitud del presidente Javier Milei, pero celebro por México tener un presidente a la altura de las circunstancias. Llegamos al final de este video, donde repasamos por qué la situación en Medio Oriente es la más crítica en los últimos 40 años. Si podría estallar la guerra, por qué afectaría a México, y qué hizo Andrés Manuel López Obrador para proteger el país y la paz. Si les gustó el contenido, no se olviden de suscribirse, y nos vemos en un próximo video. Saludos.